Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que te va a brindar seguridad en tu dispositivo del jailbreak como nunca antes lo has vivido y es absolutamente gratuito. Lo que vamos a ver ahora viene de parte del desarrollador Geosnow que también es conocido dentro de nuestra comunidad por crear herramientas de jailbreak y por tener una página web donde entrega información realmente fidedigna al punto que también te voy a recomendar a que te suscribas a su canal de YouTube obviamente con la campana ya activada para todas las notificaciones así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencemos. Lo primero que vamos a realizar es dirigirnos a Sibia o el gestor de paquetes que estemos utilizando para instalar los tweaks y una vez que ingresemos vamos a estar añadiendo el siguiente repositorio que te voy a dejar en la descripción vamos arriba en editar, en la izquierda arriba en añadir y acá vamos a estar pegando la siguiente dirección posterior a ello vamos a presionar allí en añadir fuente esperamos que la esté verificando para luego estarla añadiendo así que nos armamos de paciencia hasta que este proceso termine y cuando lo haga vamos a presionar allí en el botón de volver a Sibia posterior a ello vamos a ir abajo donde dice en buscar y arriba para estar escribiendo el nombre vamos a escribir iSecure y ahí lo vas a estar encontrando de inmediato en el día en el cual se está grabando este video va en la versión 1.08 si cuando tú estás instalándolo hay una versión más avanzada mucho mejor para ti así que presionamos en la esquina superior derecha en instalar y luego simplemente le damos allí a confirmar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación finalice una vez que lo haga va a aparecer ese botón que dice reiniciar Springboard así que lo vamos a estar tocando y esperamos a que cargue y una vez que cargue la pantalla de bloqueo simplemente vamos a ingresar acá a la pantalla de inicio y ahí lo vamos a tener ese es el icono de la aplicación que acabamos de instalar lo vamos a estar ejecutando y la interfaz es realmente sencilla consta simplemente de un botón para estar realizando todo este trabajo y allí en la parte inferior tienes la letra I de información del creador Geosnow donde te explica todas sus redes, su canal de YouTube y de todas las personas que estuvieron colaborando con esta aplicación todos esos enlaces obviamente te los voy a estar dejando en la descripción y posterior a ello vamos a presionar acá en el botón de escaneo y este video no se ha adelantado, esa es la velocidad con la cual lo realiza allí en tu dispositivo nos dice que el escaneo ya ha terminado y nos está desplegando dos botones si te das cuenta el primero es para estar viendo las vulnerabilidades y la manera en la cual podemos tener información es simplemente tocándolas y si vamos de abajo hacia arriba nos está mostrando que no tenemos instalado ningún VPN en nuestro dispositivo obviamente nos sugiere que hagamos esta instalación para tener una navegación en internet mucho más segura y para conseguir todo esto bueno hay varias opciones que tú puedes estar encontrando en el App Store XVPN es simplemente una entre tantas que puedes estar realizando para todo este proceso lo siguiente que nos está mostrando es que los servicios de localización se encuentran activados esto obviamente va a estar generando un consumo adicional de batería y también al mismo tiempo va en contra quizás de la privacidad que queremos tener con algunas aplicaciones y para estar administrando todo esto nos tenemos que estar dirigiendo a las configuraciones de nuestro dispositivo y una vez que ingresemos tenemos que estar buscando el apartado de privacidad y una vez hallado ahí lo tenemos arriba la localización y es acá donde tú tienes que estar ahora ingresando y estar eligiendo de qué forma quieres estar utilizando todo el servicio de localización con cada una de las aplicaciones que tú tienes instalada allí en tu dispositivo ahora si es que regresamos nuevamente acá al tweak nos aparecen varias vulnerabilidades fíjate de este estilo CVE con un número que corresponde a un año si tú lo presionas puedes estar viendo de qué se trata esta vulnerabilidad no te vayas a preocupar porque cada una de este listado son parte de lo que Apple nos comparte siempre cuando lanza una versión de iOS a través de su contenido de seguridad nos está mostrando las vulnerabilidades si te das cuenta acá puedes encontrar la misma expresión en la cual son escritas cada una de ellas así que nos está mostrando simplemente aquello y luego acá hay una extremadamente importante debido a que todos los dispositivos una vez que se le realiza el jailbreak se puede acceder a ellos de manera inalámbrica a través del wifi y uno dice bueno cuál es el problema de todo eso es que todos los equipos vienen con la misma contraseña por defecto y es esta que tienes que estarla cambiando para evitar que alguien se meta a tu dispositivo y pueda estar haciendo lo que quiera de manera inalámbrica y cómo es que lo conseguimos bueno si tiramos abajo esta tarjeta acá nos va a estar apareciendo este botón que nos va a estar ayudando a estarlo cambiando simplemente lo presionamos escribes acá la nueva contraseña y luego la tienes que estar escribiendo allí por segunda vez asegúrate que tenga al menos 8 caracteres y una que vayas a recordar así que luego presionamos en aceptar y presionamos en el botón púrpura que dice asegura este dispositivo una vez que lo realicemos nos va a estar entregando la confirmación de que todo ha salido perfectamente bien ya la contraseña que venía por defecto que aparece allí que es Alpine ya simplemente ha desaparecido y luego presionamos allí en thank you obviamente es de agradecimiento toda esta seguridad que nos está entregando y de hecho si alguien quiere acceder a tu dispositivo de manera inalámbrica sin tu permiso te va a estar apareciendo esta alerta en la pantalla así que es más que obligatorio que tienes que estar cambiando esta contraseña vamos a tirar ahora esta tarjeta hacia abajo vamos a seguir viendo acá todas estas vulnerabilidades y a continuación entonces la cosa se pone un poco más peligrosa y es donde uno agradece el tener este tipo de tweaks nos está diciendo cuando tú tienes instalado un tweak que puede estar generando problemas en tu dispositivo por ejemplo local hay app store y de hecho acá mismo nos está mostrando la descripción del tweak que va a estar simulando las compras dentro de las aplicaciones y que obviamente esto pone en riesgo todo lo que son tus cuentas debido a que puede ser baneado y quizás que otros males se realizan a tus espaldas así que presionamos allí en dismiss y en caso que te esté mostrando este o cualquier otro tweak lo que tendrías que estar realizando es dirigiéndote al gestor de paquetes que tú has utilizado para estarlo instalando y ahora simplemente tienes que estarlo eliminando así que lo vamos a estar haciendo ahora mismo presionamos arriba en modificar eliminar y presionamos en confirmar y ahora nuestro dispositivo va a estar mucho más seguro presionamos allí en reiniciar springboard y cuando volvamos a la pantalla de bloqueo vamos a ingresar nuevamente acá a la pantalla de inicio para estar volviendo a nuestro tweak presionamos nuevamente que esté realizando allí el escaneo va a ser realmente rápido si te das cuenta ya nos aparece el botón para estar cambiando la contraseña del root así que lo volvemos a abrir ahora sí nos está mostrando varias repos que obviamente pueden estar generando problemas con nuestra información personal de hecho si abrimos alguna de ellas nos va a estar diciendo de que contienen tweaks que son viejos desactualizados o incluso modificados que pueden estar causando un daño a tu información privada si no sabes de qué se trata todo esto te voy a dejar un video en la descripción que te muestro todos los peligros de tener instaladas estas repos piratas simplemente le damos allí en dismiss y lo que hay que estar realizando a continuación es dirigirnos al gestor de paquetes que nos está mostrando acá la misma aplicación si te das cuenta nos dice que está allí en Siria entonces lo que tenemos que realizar es ir hacia allá lo vamos a estar abriendo nos vamos a dirigir abajo donde dice allí en fuentes y la primera obviamente es una de las que tiene que estar allí eliminando así que simplemente deslizamos hacia la izquierda y tocamos allí en eliminar y esperamos a que todo este proceso allí esté finalizando una vez que lo haga se va a habilitar este botón de volver a Siria así que lo vamos a estar presionando y el mismo procedimiento tenemos que estar realizando con todas las repos que nos está advirtiendo acá este programa también puedes presionar arriba en editar y si te das cuenta aparecen ahora esos círculos rojos vamos a estar presionando ahí sobre hack your iphone le vamos a dar también allí a eliminar y esperamos a que todo este proceso allí se repita va a quedar mucho más limpio y seguro de cualquier otro daño que nos puedan estar realizando a nuestras espaldas así que presionamos nuevamente allí en volver a Siria y por último podemos estar regresando acá al tweak y nos da la opción acá en la esquina superior izquierda para estar guardando todo este reporte de hecho si lo vamos a estar presionando nos va a estar mostrando la ruta donde se ha guardado todo este archivo y cómo es que accedemos a él bueno la recomendación es que estés instalando el siguiente tweak que se encuentra en la repo de Big Boss es absolutamente gratuito así que le damos allí a instalar y presionamos luego allí en confirmar y esperamos a que todo el proceso de descarga e instalación finalice y una vez que lo haga se va a habilitar este botón en la parte inferior que dice volver a Siri así que simplemente lo vamos a estar tocando y a continuación nos vamos a dirigir a la pantalla de inicio y ahí lo vas a tener simplemente lo tienes que estar abriendo y para estar accediendo a esta ruta vamos a tocar en el menú central donde aparece esa estrella y vamos a elegir la opción de el root esto quiere decir la carpeta que está más arriba el inicio la raíz de todo lo que es iOS y tenemos que estar bajando hasta donde aparece la carpeta de bar luego tenemos que estar buscando la que dice allí mobile y una vez que accedemos ahí va a estar la carpeta con el mismo nombre del tweak y acá tú puedes estar visualizando el archivo que se ha generado y simplemente tocando allí el archivo podemos estar accediendo a la misma información que nos entregó el tweak y si presionamos arriba en la flechita hacia arriba va a estar dándonos todas las opciones para estarlo compartiendo generando un respaldo de todo este documento aunque también podemos estarlo realizando mediante una captura de pantalla para tenerlo luego guardado allí en nuestras fotos tú eliges como lo vas a tener básicamente este sería el revisado de sin duda uno de los indispensables ahora en mi dispositivo te doy las gracias ahora por quedarte hasta el final del video y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal así que se despide ahora el profe juan antonio desde erica chile te espero mañana con otro video chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!